Hidrojugante. ¿Qué es un hidrojugante? Os preguntaréis. Un hidrojugante no deja de ser de la familia de los impermeabilizantes y es incoloro. ¿Por qué es incoloro? Pues para aplicar en esas fachadas que son de obra vista o de piedra natural en la que no queremos alterar el color. Es líquido, es bastante líquido. En este caso vamos a hacer una aplicación para que veáis el efecto perlante que realiza. Primero, ¿qué haremos? Abrimos la lata, cogeremos y yo voy a usar un vaporizador de esos convencionales. No hace falta tampoco gastarse mucho el dinero. Cogeremos, le damos un poquito de presión y para ver qué es realmente el efecto perlante, aquí tenemos dos azulejos en los que vamos a, en uno, vaporizar y lo vamos a dejar secar y de aquí a un ratito veremos qué es el efecto perlante. Ya han transcurrido unas horas de la aplicación, fijaros, le da un efecto mojado a la pieza y fijaros. Este es el efecto perlante. Para más vídeos sobre productos Fisher, os invito a suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!